¡Suscríbete al canal! 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 la gente llega a la conclusión de que debe haber un valor de capital que es óptimo, que está en un medio entre o mucho y o poco y que me da el mejor resultado posible. Eso que nos llamamos de optimización de investimiento, es cuando una empresa tiene exactamente el capital que precisa, no sobra nada ni falta nada. Entonces, en ese caso, veo que contigo. Déjame, aquí está el número cuatro, el investimiento óptimo. ¿Ves? Y esa parte que para el investimiento óptimo, yo creo que es el siguiente, porque aquí está colocado primero el número de crédito. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, eso ahí no es más que una demostración algébrica de cuál es el valor de capital óptimo. No hay, no voy a, vamos a decir, a dar a ustedes el detalle de eso, no sé mucho, simple. El estupro procurador, lo que ve es que minimiza un justo. Entonces, ese valor tiene que derivar a un justo con relación a un capital, igual a la cero y como resultado, tengo un capital ideal. Pensamos en B con asterisco. Este es el valor que a veces nos daba. No hay sobra, no me falta nada. Y me va a dar el mayor perfum si quedan cerca del precio. Bueno, aplicación de este teorema, o de esa teoría, ustedes van a encontrar lo próximo, ¿eh? El precio no es el que utiliza. ¿No es? Entonces, ahí yo apliqué la teoría y encontré el leo ideal. El valor ideal, usando esta fórmula que debemos deducir, sería la conclusión de que el valor ideal de B es 25. Entonces, ese 20 que yo coloquei en un ejemplo, no es el capital ideal. Mucho menos 200 y 9. Porque el valor ideal es 25. Entonces, nos quedan las, vamos a decir, curiosidades. ¿Cómo sería la empresa si hubiera aplicación de capital ideal, capital óptico? Entonces, ahí está feito el ejemplo, que no se puede ver, se puede ver con calma, y se tiene un resultado de 2,64. El B es 2,64. Ahí está, al final, 2,64. Si ustedes lembran la primera, ¿eh? La primera empresa con B igual a 20, que era la empresa que ganaba, el resultado de 2,50. Entonces, la empresa ganaba, mas no ganaba más lo que podía ganar. ¿Por qué? Porque faltaba un poquito de capital. Ella tenía 20 y el ideal era 25. Faltaban algunas máquinas claves para poder operar mejor. Entonces, con la compra de esas máquinas que elevaron el capital de 20 para 25, él conseguía elevar o meubre, el valor adicionado, de 2,50 para 2,64. Entonces, ustedes ven cómo funciona esto. ¿Eh? La empresa, ¿eh? Entonces, siempre tiene que procurar operar con su capital ideal. No debe caer la tentación de comprar más lo que necesita, ni también dejar de comprar lo que es necesario. Tiene un investimiento ideal y ella tiene que se enfocar en ese valor para funcionar bien. Ahora, tenemos otra situación, además de la optimización de la empresa, hay otra situación que es importante, que es la siguiente. En ciertos casos, es importante que la empresa trabaje con un vehículo a C. Ahí, a gente tiene que tener mucho cuidado sobre lo que significa B igual a C. Algunos pensan que B igual a C significa que la empresa no gana. Y entonces, para ellos, una empresa con B igual a C es una empresa con B. No es verdad. No es verdad. No es verdad. El valor adicionado a C significa que todo el mundo de la empresa está recibiendo lo que tiene derecho y lo que es justo está recibiendo o está en condiciones de recibir. ¿Qué significa eso? Significa que puedo pagar todos los gastos, salarios, etc., etc., puedo pagar mis débiles y aún podría pagar a los acionistas lo que ellos están imaginando que merecen. O sea, ahí hay una cuestión chave con relación a lo que significa ese pagamiento a los acionistas. No es un valor que esté en documento de uno. No es como el juro que está escrito en el papel de cero. Es un valor que está en la imaginación de los acionistas. El acionista pensa o acionista eu gostaria de ganar se me perguntar quanto você gostaria de ganar sin exagero para que você se sentisse a los acionistas de ganar 15%. Todo bien. Eso es lo que se llama multa veces de third third flight. O sea, la taxa justa. Porque es lo que él razonablemente puede esperar. La verdad, una acionista como la comprensión a compra porque representa seu custo de oportunidades. O sea, la mejor oportunidades de investir de dinero está en esa acción. Por eso él es compra. Todo ser humano él es fácil o acción segundo seu custo de oportunidades. O sea, él escoge la mejor oportunidades que en términos económicos. Entende? Entonces, la empresa que tiene C igual a cero es una empresa que funciona bien. No muy bien, más bien, no regular, no mal, que bien. No tiene superlativo de muy bien, porque sería cuando le ve positivo, pero también C igual a cero no es ningún pecado. Entonces, ¿por qué nos alguien está hablando de que C igual a cero o equilíbrio económico financiero es una cosa importante? Porque ese equilibrio, cuando acontece ese equilibrio, en todo, la producción de bienestar social pelo mercado es máxima. Eso se puede demostrar, ahora, se podría hacer todo un estudio de optimización restrita y en todo aparece la solución que se llaman de esquina, no es el sector de solución, que justamente es de igual a cero. No vamos a entrar en ese detalle, no vamos a pedir nada en eso, solo ustedes tienen que y decir, voy a si colocarse a hacer utilización usando método tal y cual, yo sé lo que dice es el siguiente, que cuando ve igual a cero, la empresa por un lado está ven de igual a cero que ven, mas por otro lado, ella está produciendo máximo valor social y cuando una empresa está obligada a producir máximo valor social en el Brasil, cuando empresa es lo que se llama una empresa estratégica, o sea, o ben o servicio producido es un ben estratégico, entendiendo con eso que es un factor de crecimiento del país que no puede ser expresado, por ejemplo, si una fábrica produce sea agua mineral, bueno, es muy bueno y es muy importante tener agua mineral, mucha gente necesita agua mineral, mineral, pero no es estratégico en el sentido de que el Brasil va a comer porque no tenga agua mineral. Ahora, si faltase energía eléctrica, faltase gas, faltase energía, eso es estratégico. si hubiese un problema de información del país también sería gravísimo. Felizmente nos tenemos excedente sistema de transmisión de información. de información entonces son industrias estratégicas y las industrias estratégicas en el Brasil son industrias reguladas, o sea, son industrias donde el poder público interviene para que la empresa esté obligada a producir más un bienestar social. Es una gran diferencia con las empresas comunes, que muchos llaman empresas libres. Porque una empresa que no es estratégica no tiene por qué el gobierno se meter. Pero las empresas estratégicas, pero menos en el Brasil, la idea es que el Estado tiene no solo el derecho, sino la obligación de selar por el crecimiento del país, por la producción de benzos y controlar adecuadamente la producción de lo que son los benzos estratégicos. Entonces, volto a repetir, ¿por qué es importante el equilibrio económico y financiero? Porque él representa el cumplimiento de una política pública que en el Brasil es aplicada a todas las industrias estratégicas. Energía, información, una serie de cosas y cada un tiene una agencia reguladora que se encarrea de implementar la política pública que se hace. Entonces, vemos que tenemos dos aspectos fundamentales. Por un lado, la optimización de investimiento permitía a empresas obtener un alto lucro. Y es importante en todas las empresas, tanto las libres como las reguladas, porque disminuir custos se va para cualquier un. Ahora, por otro lado, dentro de las empresas estratégicas, vale la regulación y entonces la empresa es obligada a mantener el equilibrio económico financiero. Por eso es importante estudiar ese equilibrio. ¿Está? claro que una empresa libre no va a por voluntarios propias claro que no va a querer un vehículo a nosotros. Esa quiere un vehículo positivo. O sea, si la industria es libre, nadie regula a ella, ella va seguir su distinto empresarial. ¿Cuál es un distinto empresarial? Es de lo máximo de. Entonces vos ve que primero optimizar o capital es algo bueno para cualquier empresa y debe ser seguido por todo el mundo, libre o regular. Ahora, ya no caso de ver las empresas reguladas precisan monter o B en cero y las empresas libres tentan queren obtener o máximo B. Entonces esas tres situaciones son importantes o optimizas, son do capital, o equilibrio y o máximo B. O sea, o B igual a cero y o B o mayor posible. ¿Tá? Aquí ha también un ejemplo, después ustedes van a recibir todo eso otra vez y tenemos un ejemplo en el cual mostramos cómo yo consigo atingir el equilibrio que lo mismo financiero. Pero no vamos a hacer o continuar a pasar varios ejemplos en ese sentido. Y entonces no va acreditó que no va a ficar ninguna dúvida de ustedes. En este momento pensem que son tres situaciones importantes que vamos a estudar hasta que fiquen completamente claros. Entonces ¿Qué es lo que nos hicimos durante esta última hora y poco que estivemos hablando? Nos estuvimos tentando mostrar cómo funcionan las empresas fundamentalmente aquellas empresas que se dedican a ingeniería o sea a producción de verdes y servicios y que usan por tanto la tecnología junto con la economía. Esas empresas entonces deben ser analizadas y nos vamos ver que si consigo entender y sentir cómo funciona una empresa y de qué forma ella puede mejorar su situación económica financeira y estar en con 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 perfeitas de me desarrollar como ingeniero de una empresa y como a gente habló no apenas como aquel ingeniero pasivo que sólo no un cara que puede discutir digamos analizar y sentir cuando un proyecto o cuando una decisión de él de qué forma va a incidir la evolución de empresa y entonces va a supeditar todas las decisiones a un objetivo justamente de maximización del valor de mercado de esa empresa la verdad quien trabaja tendo en vista en cada acción que le faz él pensa esto que vamos hacer ahora cuánto va a dar a más de valor de mercado de mi empresa ese cara es el cara que la empresa necesita y ese sentimiento de la empresa está cada vez más arraigado y cada vez más digamos así acepto la comunidad empresarial en Brasil quizás sea un poco más tarde que sucedió en otros países pero hoy en día tenemos una maturidad en relación a estos aspectos que con un poco de sorte y eliminando los problemas que nos tenemos van a llevar la dirección cierta como país entonces hay una cosa importante bueno nos creo que vamos a ficar aquí en un que le digo profesor Bonato si quisesse agregar alguna cosa después vamos a hacer un pequeño descanso de 10 15 minutos y vamos a ver algunos exemplos prácticos que nos permitan juzgar un poco sobre la estructura que nos estamos aplicando de que forma podemos aplicar este modelo a situaciones prácticas de nuestra vida como en la muy vamos hacer una pausa entonces solo para nos